¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Sandro Cines! ¡Play, play, play! ¡Play! Estoy aquí en Casa de Harolín porque hoy vamos a estar jugando otro juego de anomalías. ¡Sí! Que a ustedes les ha encantado este tipo de juego. Me lo han estado pidiendo muchísimo. Y este se trata de que estamos en una estación de tren y es igual un bucle, ¿no? Y tenemos que ir detectando qué es lo que cambia para poder avanzar. Exacto. Ahora aquí nos explicarán... Esta es la estación. Es toda blanca. Mira qué pasa. Sí, sí. No, no, mi chacho. Parece un hospital psiquiátrico. No sé si este es el punto o es más para adelante, pero supongo que nos explicarán. Sí, a ver qué es lo que hay que hacer aquí. Qué es lo que hay que hacer cuando hay que virar para atrás, cuando hay que virar para adelante. Ok, virar para adelante, regresar para atrás. Empezamos muy bien. Keep left. ¿Qué dice ahí? Keep left. Keep left es para allá, izquierda. Mira, puedo correr, mira. Es izquierda, keep left, izquierda. Keep left es el único camino que hay sin sal. Ah, yo pensé que era que te mantuvieras a la izquierda de la pared. Oh, mira, es este. Ok, hay un señor que viene. Hay pocas cosas. Esto va a estar difícil. Sí, dale. No smoking. No smoking. Sigarro verde. Sigarro verde. XC 8 y viene el señor. Vamos a mirar el señor. No tiene media, ¿eh? Ok. Tiene un celular en la mano. Anda con una maleta. Y un celular en la otra mano, ¿eh? Un maletincito de esos 24 horas, camisa. Anda muy vestido como muy elegante, ¿no? Ok. Como de abogado, sí. Cartel rojo. Cartel rojo. Y tú hay que aprender todo eso. Es algo de una publicidad de dientes. With a smile. La publicidad de un niño con un delantal verde. Y cartel azul. Chacho, sí. Entendemos todo lo que dice ahí. Cartel amarillo con gato. Hay que perderse el orden de los carteles estos. Es una nueva apertura. Mira esta puerta que dice aquí para que te lo grabes. Muchachos. Bueno, esa es la primera puerta y tiene dos conductos de aire. ¿Ah, sí? Uno más cerca que el otro. Ahí viene para el techo a ver las luces. Buf, nos vamos a ver luego. Hay una luz cada vez. Mira, hay una cámara de seguridad allá. Y hay otra allá. Y para atrás no hay nada. Hay bastantes detalles. Y otra en la esquina. ¡Ay, y un hueco para subirte en el ático! No, y para allá también. Parece que no, pero tiene muchos detalles. ¡Ay, Dios mío! Caballeros, jueguen junto con nosotros, memoricen. ¡Uy! Más carteles. Y aquella que le pasa en el ojo. Esto es una promoción, ¿no? Makeup Art. ¡Ah! Tiene como unas florecitas puestas en las cejas. ¿Y esto es una película o algún concierto? No, es posible que yo me pueda aprender todo esto. Y los ojos. Security Camera in Operation. ¡Ah! Te está diciendo que las cámaras de seguridad están trabajando. Mira, ahí hay un botón rojo. Dos puertas. ¡Ay, no! Que tú dices que esto va a estar fácil. Yo no sé si cuando hay anomalía hay que virar para atrás, yo creo. No nos han dicho nada. No, pero supongo. Siempre es así. Vamos a seguir caminando a ver. Dice que sigas caminando. Nos vamos a llevar el susto de la vida aquí. No sé por qué me da la impresión. Más cámaras. ¡Ah! Ya llegamos a donde mismo. El hombre que viene. ¿Cómo hago? ¿Cómo hacemos aquí? ¿No te han explicado nada? No nos han dicho si hay que seguir. Bueno, keep left. Ahí viene, ahí viene. Ok. El tipo tiene un bigote, ¿eh? Tiene su maletín. Tiene el teléfono en la otra mano. Y anda sin media. Eso lo veo todo igual. Aquí parece que hay pocas cosas. Vamos a contar los carteles. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete con el de la cámara. Sí. Pobre menos por arriba ir mirando. Y las cámaras están en el mismo lugar. Sí. Y las puertas son tres. Son tres. Y una aquí primero y después. Y los dos conductos del aire. Y una luz encendida ahí. Sí. Yo creo que van a ser cosas evidentes, ¿eh? Como siempre. Sí, 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 sí. Pues sigue caminando entonces. Vamos. Vamos para adelante. ¡Mira cómo corro! No, no corras. Que hay que mirar. La flechita allá que te dice keep left. A ver este cartel. ¡Oh, mira! ¡Este explica! Guía, guía, guía. No habíamos visto esto, ¿eh? No overlook any anomalía. ¿Qué quiere decir eso? Ah, que no dejes pasar ninguna anomalía. Es decir, que estés bien atento. Si encuentras una anomalía, vira para atrás inmediatamente. Ah, hay que regresar. Si vemos anomalía, regresamos. Si no encuentras anomalía, sigue para adelante. Hay que salir por la salida ocho. Y estamos en la cero. Ah. Si te equivocas, resetea. Y si lo haces bien, vas avanzando hasta la ocho que te pasas el juego. Esto no lo pasamos hoy. Esto es pan comido. ¡Corre! Ok, cámara en la esquina. Sí. Los letreros. El hombre que viene. Esto tiene que estar muy difícil porque si nomás son ocho nomás y te pasas el juego. Vamos a ver, vamos a ver. El cigarro verde tachado. Ok. Siete carteles. Los dos conductos del aire, las tres puestas, el botón rojo encendido. Y cámara. Cámara. Y huequito para subirte en el ático. El tipo sin media, tiene el celular. Anda con su bigote. Medio calvito. Él está idéntico, ¿eh? Seguimos. Este es de Smile. Es de Smile. Sí, era el del dientecito. Después el niño con el delantal verde. El perro. Después de la nueva apertura. New Open, ¿ves? Después este yo no me había fijado. Sí, sí. Este yo lo he visto. ¿Qué es? Como gente jugando. Esto está perfecto. El del maquillaje sí me acuerdo perfectamente. Esto está perfecto. Esto también Movers. ¿Eh? ¿Pero esta puerta decía algo? Ah, no, no, no. Sí, tú me dijiste. ¿Qué dice ahí? Sí, verdad. Verdad, verdad, verdad. No entendimos qué dice. Y estas dos dicen algo más. Sí, pero imagínate tú. Yo no creo que pueda haber una anomalía en esas letricas. Yo creo que hay que aprendérselas, ¿eh? Las letricas. Bueno, yo me voy a aprender esta cómo termina. Que es como una ventana. Una ventanita. No. Si hay que aprender eso, eso está muy difícil. Avanzamos. Ahora, aquí lo que ve es el botoncito que está encendido. Es en el medio. Es en el medio. Tres letricas rojas. Sí, rojo, verde y dos cositas negras. Aquí está todo bien. ¿Tuviste algo? Yo no he notado nada. No, no vi nada, pero no sé. Y las cámaras. Había uno, dos y tres. Son tres cámaras. Yo creo que está bien, ¿eh? Dale, vamos a seguir. Vamos para adelante, chicos. De todas formas, estamos empezando ahora. Si no adelantamos, estamos de todas formas en el cero. En el uno. ¡Vamos! ¡Let's go! Te lo dije, Ciresa. Te lo dije. Esto es para el comido. Esto no lo vamos a pasar ya. Dale, que cuando dobles, viene el hombre. Eh, pero no decía aquí, blef aquí. Sí, lo decía. ¡Mira! ¡Viré para atrás y adelanté! Sin querer, viré para atrás. Pero es que no llegamos a ver la anomalía. Es que viré para ver el cartel y ya decía dos. ¡Chócala! Sí, porque te fue bien. Soy buenísimo. Pero hay que ver las cosas, Harold. Tengo un hito. Para que era hasta allá. Es que no decía aquí, blef. Y yo viré para atrás a ver el cartel y no estaba. Y ya me decía dos. Mira, no está aquí, lef. No es aquí. Es después que te lo pasas. Ok. Es cuando doblas en aquella esquina. Perdón, perdón. Mira. Exit 8. Eh, mira. Anomalía. Mira el piso. Esas caras. Yo no me acuerdo de esos tablas. No, eso no puede ser así. O sea, no creo. No nos fijamos. Mira el patrón allá y empieza aquí. ¿No te das cuenta? No. Mira, mira. Son caras. Sí, todas. Mira aquí. Son rayitas. Ah, ¿verdad? Ese es el original. Ah, la rayita. Hay que virar para atrás. Bueno, dale. A regresar. Ay, Dios mío. ¿Cómo estás, Haroldín? Te lo estoy diciendo que esto no va a pasar ya, ¿eh? Dime que es el 3. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Haz atrás del hombre! ¡Ay, el hombre! ¿Cómo me va a aparecer por allá? El hombre se quedó por ahí. No, se paró. Bro, te perdiste. Ay, ¿qué te pasa, compadre? Yo creo que se queda aquí, ¿eh? Bueno, avanzamos nosotros que vamos para el 3 ya. Dale. Vamos. Estamos ya en el 3. Oh, my God. A ver. ¿Dónde está lo del keep left? ¿Verdad que no lo he visto más? Veo algo raro aquí. Lo del piso sí está bien. Sí, lo del piso está bien. Ahora vamos a ver los dos conductos del aire. El de no fumar. El cierre es verde. Mira, ven. Sí, es verde. Sí. Y viene el hombre. El hombre viene con su... ¿Trae el celular? ¡Ay, no! Sí, sí, lo trae, sí, lo que lo trae. Sí que sale, pero cálmate. Se va a encontrar con él mismo ahí. Sigue. Entonces, el dientecito. El smile. 8 por 8, decía. Ah, eso sí no me acuerdo. Pero bueno, ya lo vamos memorizando poco a poco. Vamos memorizando cosas. ¿Estos perritos están así? Sí. La puerta, las luces, las cámaras. Bro, qué limpiecito está esta terminal, ¿eh? Sí. Sí, esto está bien. Mira a ver las cámaras, por favor. Mira las cámaras, si le sale una. No, las del lado ya. La otra y otra para allá. Hay que fijarse en los carteles porque aquí no hay nada nada más que los carteles estos. Sí, exacto. Entonces, estos carteles pueden tener... Este tiene los ojos marrones. Era así. Era uno marrón y uno del lado ya gris. Porque se supone que esa foto es en blanco y negro. Sí, se supone que esa foto es en blanco y negro. Pero imagínate tú. Es el color. El color que le falta arriba lo tiene abajo. Anomalía. Está duro, ¿eh? ¿Qué hacemos? Anomalía. Lo cojo para anomalía. Es que no me acuerdo el ojo. No me acuerdo, pero sí es raro que tenga el marrón ese abajo. Sí, está raro. Se nota un poco, ¿eh? Está raro. Yo voy a virar igual que tú. Dale, vamos a regresar. Vamos a regresar. ¿Qué pasa? Imagínate tú. Estamos en el tres ya. Ay, dime que sí. Dime que estamos en el cuatro, bro. Ay, ¿será que nos asustan aquí? No, no, no. El hombre está parado. No, perdimos. Mira, volvimos al cero. Volvimos a empezar. Vamos, Sereza, dale. Que lo tenemos. Ay, Dios mío. Ok, ahí viene el hombre. Mira, cigarro verde. Las losas. Viene con algo en la boca. A ver. Mira, mira. Ay, tiene la cara blanca. No, 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 no. Vamos para atrás. No le veo la cara. Sí, no la tiene, no la tiene. Ay, no, no. Vamos, no, vamos. Ay, qué miedo da eso. ¿Por qué? El hombre perdió la cara. Corremos. Uno. Bien, bien, bien. Esta era fácil, ¿eh? Esta era muy fácil. Vamos. Sí, está bastante evidente. En la esquina, vamos con calma. Ahí viene el hombre. El cigarro. Cigarro verde. Ve adelantando en lo que llega para ir viendo el cartel. El smile. 8-8, ok. Las tres puertas. Botón rojo encendido. Ya, ya vi la anomalía. Hay anomalía. Ya la vi. Ay. Es el cartel este. Maquilloso. Es el cartel este. Ah, no, claro que no. Ahí había una cosa que decía Move F. Sí, era la del concierto. Sí, no, no, no. Vámonos para atrás. Dios mío. Dos. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, cámara en la esquina. Bien. No smoking, verde, cigarro. 0-8, 0-8. Abertura allí, open. El del niño con el delantal verde. El señor viene normal, ¿no? Viene sin media, con su maletín. Y el celular, sí, el celular lo trae en la mano. Sí, él está ahí dentro. Yo lo veo más peludo. No, no, está carbito así. A ver, del lado acá. Open los perritos. Y el Zui lo decía, Zui. Sí, sí. ¡Zuu! Ok, la puerta. A ver el maquillaje. A ver, acércate para ver lo de los ojos. Sí, es así, es así. Ah, sí, mijo. Es que hay que fijarse. Es que hay que fijarse, es así. ¿Ves? Lo del concierto o no sé qué sea. Move F. Move F. Sí. Y el botón rojo está encendido del medio. Muy bien. Yo creo que aquí no hay, ¿eh? Esa puentecita estaba ahí, para subir por el techo. Sí, hay una por allá también. La aquella sí estaba. Sí, esa estaba, esa estaba. Mira, y hay otra aquí también. Y hay otra aquí. Son tres. Y las cámaras. Uf, difícil. ¿Avanzamos? Yo creo que aquí no había anomalía. Yo creo que aquí no había nada. Perdemos, perdimos. Keep Left. ¡Vamos! ¡Tres! ¡Let's go! El Keep Left está antes del número. Entonces ahora aquí, una cámara aquí, una cámara allí. El techo de raya. ¿Este cuadradito estaba ahí? Yo creo que no. ¿Cuál? ¿Este cuadradito, María? Pero claro, Jaro. ¿Sí? No, sí, absolutamente. Ahora, lo que me viene la duda es si tenía pelotitas. Ah, raro. Las pelotitas son las que no sé. Si tenía pelotitas. No, el cuadradito no sé. No, el cuadradito sí estoy segura. En cada esquina hay un cuadradito. ¿Quieres que mire ahí a ver? No, si viraste de eso. Te cuenta como que viraste. No, 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 no. Bueno, el hombre, no lo miramos casi. Ah, es verdad, es verdad. No, no vire ya, está bien. ¿Tiene celular en la mano? Sí, dale, dale. No, pero la cara no la vimos. Sí, eso se lo vi. Ok, la cigarro verde 0808. Venga acá, al lado del 08, ¿qué es lo que tiene eso ahí? 0808. No, pero vamos a fijarnos en la figura. 20-23. No, mijo, la figura es un gimnasio. Sí, una clínica dentista. Ah, una clínica. No, una clínica, pero no me había fijado en el sillón. Oye, cálmate. ¿Tú habías visto que era un sillón? Claro, si le sale, es una de sus dentistas. Yo lo del dentista lo sé, por lo del dientecito arriba y lo de la socrita. Y miras una silla, todo, una oficina. Con aquel que me ha quedado oficina con los cristales, ok. Ok, el niño con el delantal verde. ¿El sui? Sí, y los perritos. Esto está bien, a ver. Mira a ver el letrero, que casi no estamos leyendo. El éxito 8. El éxito 8. ¿Qué es la salida del juego? El maquillaje. El movefes. Ok, yo digo que aquí no hay anomalía. Yo digo que tampoco. Mira a ver las cámaras, 1, 2. ¡Ay! ¿Qué? Ven acá, y el cartel, cuando lo miras de atrás para adelante, ¿es blanco? Sí, y dice concursos. Ah, ya, ok. Ya me había fijado en eso. Bueno, dale, entonces seguimos. Vámonos. Ay, Dios mío. Dime que vamos para la 4 ahora. Ay, Dios mío. ¡4! ¡Vamos! ¡Let's go! ¿Ves que sí tiene, ves? Sí, sí, sí. Pero ve, estos son rayitas. Es de punticos. Es de punticos, ok, ya. Ya a eso lo evacuamos esa duda. Ahora. Cámara en la esquina. Esto está muy fácil. Nosotros estamos muy entrenados. ¡Eh! ¡Mire muy rápido! No, no, no. ¡Viene muy rápido! Vámonos, vámonos. Vámonos. Este es muy fácil, este, ¿eh? Sí está fácil. ¡5! ¡Bueno, pasamos! ¡Wow, chicos! ¡Vamos! Oye, nos faltan victorias. Nos faltan 3. A ver. Ay, Dios mío. Ay, lo que me gusta es que no te metes susto el juego. Menos mal. Exit 8. Mira la esquina rápido arriba. A ver si tiene la cámara. Mira para atrás. Sí, la cámara está ahí. El piso. La cosita cuadrada. Las peloticas. ¿Qué peloticas? La cosita cuadrada que hay allí. Con las peloticas. Sí. Ahora vamos a fijarnos en el hombre. A ver el hombre. ¿Qué cómico está caminando? Está como medio cómico. No, está bien. Lleva el celular en la mano. Ok. Ok. Carteles. La clínica. Si les sabes. Mira. Mira. Con la silla ahí. Mira. A ver la lab. El niño con el delantal. Y la muela siempre ha tenido el circulito ese aquí. La puerta. Los dos conductos del aire. Exit 8. Camina para adelante. A ver. Open. El zoo. Dog salon. Estos son no sé qué cosa, eh. El maquillaje. El maquillaje bien. El move the fest. Esto está bien. Los dos conductos del aire. Lo veo perfecto todo, eh. El maquillaje rojo. El botoncito encendido. Pues mira. Tú sabes una cosa que... Ah, mira. Con corse. Sí, la flecha. Sí. Tú sabes que hay que fijarse en los de estos de agarrar la puerta, eh. Ah, sí. Porque te lo pueden quitar o algo, eh. Aquí el cartel amarillo. Sí. Está todo bien aquí. Ay. Parece, eh. Parece. Si hay algo aquí, no lo veo. Dios mío. ¿Y las cámaras las contamos? Uno. Dos. Y tres. Ya tú sabes. Si hay una anomalía, es muy difícil de detectarla. Esa mancha ahí, no. ¿Ese polvo estaba? Ay, yo no sé. Parece una cara, eh. Sí, parece una cara. No, esos son dos ojos con una boca. Veo voy a virar. Viramos, eh. Está un poco evidente. Sí. No sé si siempre estuvo. Es que es una nariz. Mira los huequitos que van a ver. Yo no creo que estuviera, eh. Eso, olvídalo. Vámonos, vámonos. Ahí, vámonos. Vámonos para atrás. Dime que es seis, por favor. Dime que es el seis. ¿Qué pasa en el trachito? ¡El seis! ¡Vamos! Estamos bien. ¡Vamos! Eso era detallito. Ahora, no te desesperes porque ya nos quedan dos ganadas. Pero eres tú la que te desespera. Yo siempre quiero mirar los detalles. Tú vea, ya, ya. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Espérate. Yo estoy hablando, pero no quiero decir que me voy. Mira, una cámara en la esquinita arriba. Las pelotitas, el cuadradito, las rayitas, la, 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 el cigarro. En lo que viene el hombre. Ok, viene el hombre. Deja que venga, quiero verlo. Con calma, eh. Uf, ahorita nos pusieron una cosa en el techo ahí que ni se veía. Sí. Exit. Ocho. Ahí viene. Ahí viene el señor. Ahí viene Frank. Frank. Paletín. Inmedia. Con el celular en la mano. Carteles. Cartel de la clínica. Mira, clínica. 0808. Open. Ok. El niño con el delantal verde. Open. Siu. Ese sellito azul que tiene arriba, ¿qué es lo que dice? 12-19. Eh, hay que fijarse en cositas. 2023. Esta cosa es marrón. Hasta la mitad. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Rosa! ¡Ay, que no nos... ¡Siete! ¡Siete! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡A la va! Bueno, pero ¿y ahora? Ay, 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 ay. ¿Me fue el agua o qué? ¡Ay, Dios mío! Agua con sangre era, eh. A ver el cigarro. ¿Este brillito ahí en los rojos estaba? ¡Dios mío! Eso sí no me fijé. Ahí viene el hombre. Espérate. ¡Ay! Viene caminando con su maleta, el celular en la mano. Él está idéntico, eh. Él está bien. Éxito 8. Cartel de la izquierda. 8-8. Open, smile. Y ya. La oficina es... Oh, mira. Anomalía. Ay, mira para ese niño, esa cara. Dios mío. Anomalía. ¡Nos pasamos esto, chicos! ¡Ay, Dios mío! ¿A qué número viene ahora el 7? El 8. ¿Ya el 8? ¿Ya? Ay, bueno. Ahora sí hay que fijarse bien, Jaron. ¡Vamos! El 8. Por aquí salimos. ¡Uy, recrio! Somos buenísimos en esto, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que sí. Es que entre dos también es más fácil jugarlo porque son más ojos para ver. Sí. Bien. Cámara. La cámara en la esquina. No sé si esta ya será para salir. De todas maneras, vamos a revisarlo. Bueno, vamos a ver. Sí. A ver, el cuadradito está bien, ¿no? Sí, sí. El cuadradito, sí. El cigarro. No smoking, ok. Ahí viene el señor. Éxito 8. Eh, ¿tienes algo en la maleta, tú? No, yo lo veo igual. El celular en la otra mano. ¿No está caminando raro? No, 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 no. Mira, el brillito de ahorita. Sí, sí lo tiene. Eh. No smoking. ¿Y eso sí? La pantalla, te lo juro. ¿Tú no lo moviste? No. A ver, aquí el cartel. Open 0808 Smile 8 Dental Clinic. Ay, fíjate, ¿dónde hay circulito y palito? Ah, señor, pero imagínate tú. Eso sí, yo no me lo había aprendido hasta ahora. Ah, pues hay que aprendérselo. Ah, bueno, mira, vamos a aprenderlo. Son los últimos palitos. Sí, sí. Son tres circulitos y tres circulitos en las dos filas. Y después parece palito. Palito así, circulito así. Ya. Lo último son tres palitos. Me lo aprendí. El niño con su delantal verde. El sí. Los perritos. El open. Mira a ver si dice ahí 2023 en el número. Sí. 12-09. La puerta con esto. Ay, los dos conductos del aire. A ver la muchacha. Verla ahí. No, sí, quería ver los ojos, ¿qué hay? Los ojos están bien. Move Fs. 10-10-3-1000. Eso no me había fijado en esos números. Claro, que costaba 3.000 y todo eso. Ay, yo tampoco, ¿eh? Pero estamos ya en el último. Perder aquí sería muy triste. Muy, muy triste. Yo lo veo todo bien. Yo no veo nada. Bueno, vamos entonces. Ya. Estabas viendo. No veo nada, ¿eh? Bueno, dala. O sea, se nos puede escapar, pero... Ya, si perdimos, imagínate, tengo que hacerlo de nuevo. Bien, salida. No te lo puedo creer. Ay, no sé por qué me dan la impresión. La 8. Nos van a dar un clase de susto aquí. Vamos. Qué susto, Sirsar. Este juego no es de terreno. Ah, ya. Nos pasamos, huevo. No te creo. Sí, buenísimo. ¡Vamos! Mira. ¿Qué? Ok, dejenos un like, like, like si quieren más videos de Anomalía. A nosotros nos encanta jugarlos. Un besito bien grande. Nos vemos en la próxima. ¡Chau!